Música Eres una niña pomposa, cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa, delicada como un jazmín Divina, que rica, chiquita, bella de ayuda de judita Amable, bonita y caderona, bella de ayuda de judita Ojazos, negros y temerones, bella de ayuda de judita Divina, que rica, chiquita, bella de ayuda de judita Vuelve la mubia Hasta el amanecer Música Eres por yo la más bonita, que ha nacido en este país Bella de ayuda de judita, yo solo vivo para ti Divina, que rica, chiquita, bella de ayuda de judita Estadmirada y orgullosa, bella de ayuda de judita Amable, bonita y caderona, bella de ayuda de judita De ojos, negros y temerona, bella de ayuda de judita Bellina, que rica, chiquita, bella de ayuda de judita Amable, bonita y caderona Bellina, que rica, chiquita, bella de ayuda de judita Bellina, que rica, chiquita, bella de ayuda de judita